Las costillas, la columna y la cadera. Esa herida que tú ves en atleta, ahorita está completamente psiquiatrizada, además que las costillas, y usan las costillas, y usan las costillas, y usan las costillas, y usan las costillas. ¿Quién empuja? Charo? Charito, tú vas. Espacito, espacito, entra sola. Quédate ahí nomás, quédate ahí nomás. ¿Está listo? Ok. Los lobos tienen azul y aquí ya tienen celeste. Estos lobitos migran, inclusive si ella está muerta y llamarnos, saber qué pasó con ella. La lobita marina se ha liberado en Playa Punta Negra, en presencia de la policía ecológica, a quienes representamos, y en presencia del público, básicamente porque en Punta Negra estamos proyectando la reconstrucción del Centro para Maníferos Marinos del Pacífico Sur, el centro de rehabilitación más grande de este hemisferio, de esta zona del hemisferio, y lo que buscamos es que sirva como enlace principal para la conservación, la educación, la rehabilitación médica, y la protección del medio ambiente marino. No, no hay datos. No hay datos, no hay datos. No hay datos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos. ¡Nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sยere cada una de las comillas que están segura y lesiones que están seguros. ¡Gracias!